la visita a Colorado abren ahora para Díaz por izquierda se viene Díaz el centro de Zurda intentaba, le va a quedar aquí el empate dice que no este año que será de mundial pero el receso no será el medio año ahí se viene Mata Mata que abre se viene Díaz mete el centro de la pelota en el medio Galindo le da la vuelta al mundo y ahora la tiene Díaz y Ángel que mete el centro de Zurda precisamente entregándola para Alejandro Miguel Galindo jugaba con Robin Betancurí ahora con Ángel Santiago Díaz acá se viene Díaz levantando la vista y Calderón pues obviamente por el otro lado está bien asentado que bien limpió la zona Díaz levanta la vista que favorece al cuadro del Cobano Imperial tiro de esquina de pierna zurda por arriba tiene que sacar de cabeza el equipo de Municipal Cabrera la deja ahora por un costado siempre Díaz que la mete ahora directamente tuvieron que sacar los árbitros porque el reclamo era muy fuerte ante sus jugadores la jugada que viene arriba no significa que no existan y no significa que pues la nueva está donde está acá viene el centro para Cobano estaba el tercero con toda velocidad Alejandro Gambetta Díaz sigue Gambetta Gambetta ahora ya observa el movimiento oh pero viene la barriga excelente diría yo Ángel Santiago Díaz prácticamente en su tolo y atención acá se viene Milla mira como la dejan pasar para el espacio la tiene Milla Díaz que retrocede balón ahora para Ángel aquí está Ángel Santiago Díaz que mete servicio y le queda ah balón a Yanderson gol gol el delantero quichelense que viene a formar parte ahora de Municipal recibe instrucciones ahora parte del cuerpo técnico de los rojos 80 minutos por arriba intenta la pelota sale desde el fondo que va a tocar ahora en corto bien la barrida preciso donde Robin logra contactar pero volvemos otra tajada muy buena de Rafa ahí de Xela que viene 0-0 Santiago Díaz mete cambio largo la pelota arriba en el corte que llega de Santini Díaz y Santi que viene con la pelota por el medio la jugada ahora con Leal y Leal que va a dejar para la subida de Ángel Santiago se viene Díaz el balón para el equipo de Cobán Imperial mete centro cabezazo toca para Yanderson Yanderson que va a dejar con Galindo la deja pasar Galindo el balón ahora para Ángel Santiago viene Díaz toca por adentro balón para Galindo la tiene el pancha cambio de vuelta ahora para el argentino viene Lidia de fondo mete centro balón arriba cabezazo gol gol hay que llegar a tiro libre aquí está Ángel Díaz que mete centro balón arriba cabezazo y atención se viene por sector de la izquierda aquí está Díaz que mete centro la pelota que viene cayendo y mira y ya tiene Bruno Mariani que ya tocó pelota balón por el medio la tiene Carrillo que cambia de juego abierto por la izquierda sin embargo demasiado anunciado el pase y lo recupera Díaz que juega situación sobre su muslo izquierdo la jugada ahora para Víctor Alexis Mata la tiene el chiquimulteco que viene por sector de la izquierda ahora lo espera Ángel aquí está Ángel Santiago Díaz el rosarino que mete centro pelota que viene arriba cabezazo gol gol autoriza el árbitro se viene el zurdo Díaz que mete centro pelota arriba cabezazo gol no soy anti madridista siempre y sencillamente me ha gustado la forma de jugar me gusta como digo me encanta ver el fútbol sí desde crez sí la cuala que viene arriba atención Cobán y está para sentenciar golazo ahora en la recuperación para el equipo de Cobán Imperial Víctor Alexis Mata sabes quién pasó por otro por otra vez Díaz y ahora la tiene Santiago va a ganar línea de fondo mete busca pie balón a derecha aquí la tiene Robin que toca ahora para Bayron Leal le da arriba para Ángel Santiago Díaz llegará al balón ahora en el centro de Iraira tiene el equipo de Cobán Imperial hacia atrás con Santiago aquí está Díaz Ángel que cambia el arco de juego balón arriba buscándolo a Robin que gana de cabeza dentro de la zona han apretado ahí en medio que no logran concretar alguna jugada de peligro Galindo la jugada ahora para el equipo de Cobán Imperial la tiene Díaz que gana línea de fondo viene Díaz busca pie la pelota en el centro pelota el equipo de la nueva concepción trata de salir jugando buscando la velocidad sin embargo la pierden rápido la pierden rápido quiero invitarte a que escanees calculo el equipo